Música Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron a dónde está mamá Ni modo de decirle que tú me presionabas Así que en la tragedia estuve en mi verdad ¿Qué crees que viviste? Le dije que moriste y nos llevé a tu manteón Y en una tumba falsa Donde nada en su hombre Aún le llevan flores a la que los dejó Y en esa tumba falsa Queda bien enterrado Todos con los recuerdos de tu maldito amor Ahora te volviste ¿Qué quieres que le diga? Mi modo que reviva a la que se murió Y en la tumba falsa 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 Queda bien enterrado Y en la tumba falsa 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 ¡Gracias!